El volcán despierta, hay cenizas de Fénix Tratan de calmar la furia, pero no es nada pleno Hay algo más detrás de ese reposo innecesario En realidad nunca durmió, pues no bajó de grados Emana algún misterio, una revelación Déficit de infante, no prestan atención Nadie lo reclama por su valor incierto No saben si es una reliquia o un amuleto neto Todos saben lo que trata Ratones ya sin lengua van generando plata Registros son como balas porque te impactan Mi mente con condensador porque todo capta 18 letras en el pentagrama Dinero invertido en días que no valen nada Sé que el éxito se encuentra en ese crucigrama El núcleo del todo, les presento sintagma El núcleo del todo, les presento sintagma El núcleo del todo, les presento sintagma El núcleo del todo, les presento sintagma